voy a empezar bueno, buenas noches la copita del doctor para que se ponga en pantalla completa ya, ahora sí perfecto, buenas noches voy a hablar sobre un caso soy el doctor Carlos Quispes voy a hablar del médico del servicio de obstetricia de alto riesgo del hospital Guillermo Almenara voy a tratar sobre un caso justo que se dio sobre una muerte materna por un caso de sepsis los objetivos de esta charla determinar algunos términos como son de muerte materna alguna terminatología causas principales voy a hacer una revisión del caso clínico que sucedió en el hospital Almenara y hablar sobre el tema en sí sepsis todo lo relacionado y conclusiones muerte materna es la muerte que se da básicamente en el periodo de parto labor de parto o el porperio es decir, en los 42 primeros días luego del parto por alguna causa relacionada a esta puede ser muerte obstétrica directa o indirecta directa por alguna causa obstétrica dentro de este periodo y la indirecta por alguna por alguna complicación o alguna o alguna condición per se de la de la madre que que genera alguna complicación y se puede dar a la muerte ¿no? las causas las demoras en lo que se puede presentarse la muerte materna generalmente son tres son tres pilares ¿no? demora en la decisión para buscar ayuda demora en llegar a un centro médico o la demora en recibir el tratamiento adecuado en el centro médico son los tres pilares que se se puede desencadenar una muerte materna las causas principales de muerte materna ya sabemos son hemorragia obstétrica en el primer el primer en primer puesto luego sirve las enfermedades hipertensivas del embarazo sepsis que incluye representa un 11% luego abortos embole y otras causas directas e indirectas pero de estas un 40-60% son prevenibles son consideradas que se pueden prevenir bueno empezando con el caso esta es una paciente de 40 años soltera procedente de Lima vivía en San Juan de Lurigancho como antecedentes personales tenía una cirugía que en el por cono le habían hecho un cono por una displasia luego hábitos nocivos ninguno familiares tampoco dentro de los antecedentes obstétricos tenía dos partos vaginales llama la atención el último que pesó cuatro kilos y medio y no estaba segura de su fecha última su fecha de última menstruación por lo cual nos basamos en la ecografía que más adelante voy a voy a explicar para estar en contexto el 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 hospital de Menara tiene otros hospitales que pertene dentro de la red otros hospitales más pequeños hospital es un es un hospital nivel cuatro ya entonces esta esta paciente llega primero a un hospital donde correspondía a su primer control prenatal refiriendo dolor en hipogastro y en zona lumbar lo evalúan y la catalogan como una gestante de doce semanas doce semanas y con lumbar le piden exámenes este sus exámenes de control y le le multivitamínicos y le citan con resultados a sus exámenes aparentemente es todo normal surocultivo negativo y le hacen una ecografía ahí se determina su edad gestacional quince semanas luego vuelve de nuevo a otro control prenatal donde le habían tomado un papá Nicolau y le descubren un lié de alto grado con hallazgo sugestivo de invasión catalogando una gestante dieciocho semanas con un tumor maligno por lo que refería al hospital de Menara previo antes de llegar al hospital de Menara por consulta acudió a la emergencia del hospital anterior por sensación de alza térmica malestar general tenía fiebre en el examen físico puño percusión lumbar positiva catalogándose como una gestante de veintiún semanas con un síndrome febril descartar piel un difícil versus COVID recordar que en ese momento todavía estábamos en la pandemia entonces estaba paciente con algunos síntomas con fiebre se plantea el diagnóstico de COVID le piden sus análisis su prueba COVID y le ponen un antipirético la paciente nunca regresó según la historia clínica los análisis mostraba ya una leucocitosis su urocultivo estaba negativo y una proteína se reactiva en 7.4 su proteína de antígeno antigénica la prueba salió negativa la paciente nunca regresó a los dos días ya acude al hospital Almenara por la emergencia había un consultorio de atención inmediata ahí en el hospital en la época de pandemia y fue llegó como referida acude al control le encuentran el PAP por lo que es enviada al hospital fue catalogado como una gestante de 21 semanas una lesión de alto grado descartar un NM de Cervi y descartar diabetes gestacional básicamente por el antecedente le piden exámenes basales una ecografía y una interconsulta ginecología o oncológica la paciente regresa a la emergencia con sus resultados en la ecografía le encuentran un polidramnios fetogrande a descartar diabetes y le piden todo el estudio para confirmar si tenía o no diabetes y la bueno la paciente se retira luego al día siguiente llega de nuevo por la emergencia con malestar refiriendo a malestar general dolor en miembro inferior sangrado escaso la paciente con bastante dolorida refiere en la historia que va al baño pierde el líquido y expulsa el el feto habitado aparentemente ¿no? se produce el alumbramiento eh es hospitalizada la paciente con diagnóstico de óvito fetal y un día de alto grado lo hospitalizan le piden sus análisis sus pruebas todo su radio su riesgo quirúrgico ecografía y tomografía que pedían en ese momento todas las pacientes para hospitalizar por el hecho del COVID morafietora este al día eso fue en la madrugada a las ocho horas la paciente es catalogada con un parto único espontáneo con muerte fetal no causa no de causa no espontánea le piden interconsulta eh a hematología y también eh medicina interna para su riesgo no la evalúe medicina porque nunca la encuentra a las tres de la tarde ya la paciente empieza este eh siguen los exámenes eh ya lo que llama la atención es que había una leucopenia con una plaquetopenia marcada cincuenta y un plaquetas cincuenta y un mil eh la paciente eh presentaba dolor en cara posterior en el en cara posterior del muslo eh en el examen físico no había el preferencial no había mucho el llenado capilar estaba en menos de dos segundos aparentemente todo bien pero este lo que llamaba bastante la atención era la plaquetopenia y la y la leucopenia ¿no? entonces le indican transfundir dos cinco pools de plaquetas le piden todos los exámenes otra vez y la eh programan para hacerle un legrado terino de todas maneras ¿no? la paciente en horas se descompensa ya empieza con disártria está pálida no ociosa eh no encuentran funciones vitales normales una frecuencia cardíaca en ciento cuarenta y ocho catalogada ya como un cuerpo de óvito fetal con shock séptico plaquetopenia leucopenia y descartar la trombosis venosa del miembro inferior derecho por el dolor ¿no? que tenía le piden en el ataque de tórax solamente viene a telectasia laminar y en el epodopler le descartó la trombosis venosa ¿no? estas son las anotaciones de los obstetrices durante la hospitalización lo cual se ve una caída de la presión arterial y aumento de la frecuencia cardíaca ¿no? acá lo más saltante eh la paciente sigue se sigue mal la paciente a las horas nueve y media de la noche empieza con dificultad respiratoria este secreción abundante por la boca dice este le pide un haga había su piel estaba a marmoria el haga el lactato mostraba dieciséis luego a las dos horas eh el lactato seguía subiendo este le pasan fluidos le ponen un cateter venoso central le instauran vasopresores la paciente hace el paro cardíaco le hacen una reanimación eh para esto todavía no llegaba a UCI ¿no? le hacen una reanimación avanzada luego de doce minutos se recupera la paciente recién pasa a UCI la catalogan como un shock multifactorial insuficiencia respiratoria de ventilación córpera de óvito fetal a descartar una una corioneunitis plaquetopenia acidosi metabólica severa y hiperlactacidemia ¿no? bueno comienza el manejo en UCI ¿no? pero la evolución persiste que es desfavorable la paciente sigue con hipoprofusión marcada las plaquetas siguen cayendo la creatinina sube hay una falla hepática también la paciente sigue mal y se a las horas se declara el fallecimiento ¿no? a las 3.55 de la mañana o sea fue una evolución muy tórpida ¿no? por lo que se puede ver en la historia clínica estos son los exámenes este básicamente como les 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 he contado durante el relato la plaquetopenia lo que llamaba mucho la atención era la plaquetopenia y la leucopenia ¿no? que se presentó en la paciente esta es la anatomía patológica en el cual este se encontró en la superficie fetal corianunitis este aguda y crónica moderada y en gérmenes se encontraron este cocos eso es lo más importante creo que en la en la estudio anatomopatológico de la placenta la infección en la gestación básicamente como les digo vamos a hablar de sepsis la sepsis puede surgir en cualquier momento del embarazo y hay muchos retrasos en el diagnóstico por la dificultad de que que se presenta la sepsis como respuesta es generalidad es una respuesta desregulada del huésped a la infección que puede afectar diferentes sistemas del cuerpo ¿no? y se puede asociar en suficiencia multiorgánica e irreversible y en última instancia puede llegar a la muerte y el shock séptico este en el cual la sepsis se suma anomalías circulatorias celulares y metabólicas profundas en el cual aumenta sustancialmente la mortalidad las causas más frecuentes de infección materna tenemos la ITU la endometritis la corineumitis las infecciones asociadas al aborto infecciones dérmicas estas algunas definiciones que se han estado usando hasta el 2003 las más las más actuales son las de 2016 este CIRTS que ya no se usa actualmente la sepsis perdón la sepsis como una disfunción orgánica definida un incremento en dos o más puntos en el en el escorzo ya que después más adelante voy a hablar sepsis severa tampoco ya no se usa y el shock séptico es el es el uso de la sepsis en el cual se usa vasopresores para mantener una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio o este para mantener un un nivel de lactato menor de dos milimoles por mililitros o sea que no aumente más de dos el el mecanismo de la sepsis es un este es un el mecanismo distributivo es igual que la anafilaxis y este en el cual hay una disminución de la resistencia vascular sistémica a diferencia de los el shock cardiogénico hipovolémico obstructivo el shock de la sepsis es un shock distributivo en el cual hay una disminución de la resistencia vascular sistémica esto es el shock distributivo en el cual hay una vasilatación con la consiguiente disminución de la resistencia vascular sistémica estas son las clases de shock que tenemos el más frecuente el distributivo que es el séptico y el no séptico también distributivo como el anafiláctico que son menos porcentaje pero lo que quiero que se lleven de esta charla que el más frecuente es el shock séptico dentro de todos los shock el uso más frecuente de vasopresores e inotrópicos en el tratamiento de shock tenemos la epinefrina la fenilefrina vasopresina epinefrina dopamina dobutamina básicamente es manejo de la UCI ¿no? es un estos son vasopresores que actúan a nivel de receptores alfa beta vetradenérgicos y sirven tienen diferentes acciones básicamente por ejemplo la nora epinefrina aumenta la resistencia vascular sistémica igual que la vasopresina ¿no? solamente como ejemplo ¿no? pero son todos los inotrópicos que usa en el shock séptico ¿no? los scores ¿no? los scores que se usa para la el diagnóstico de de sepsis tenemos el CIRS que es el más sensible en 93% y el CUIPSOFA que es el más específico en 95% para el diagnóstico de sepsis sin embargo como siempre hay un pero el CIRS es poco específico y el CUIPSOFA es poco sencillo ¿no? más o menos es algún siempre ocurre estos test ¿no? o estos scores ¿no? hay otros hay otros hay otros scores que se usa el el MEU que también lo pueden encontrar con esa abreviatura que tiene una sensibilidad específica de 82-87% también alto y hay una nueva puntuación de sepsis en obstetricia del SOS que incorpora criterios clínicos y para cambios que están modificados para los cambios que se da durante el embarazo con una puntuación más de 6 predice el riesgo de que la paciente puede llegar a la unidad de cuidados intensivos pero todos estos scores necesitan mayor validación para que puedan ser usados de manera rutinaria en la práctica clínica este es el el CUICSOFA los parámetros que usamos la presión arterial sistólica si es más de 90 es 0 menos de 91 la frecuencia respiratoria menos de 25 por minuto más de 25 por minuto y este el el la alerta ¿no? el sistema de alerta si está en alerta o no está en alerta la la paciente como ven son parámetros muy fáciles que uno los puede aplicar estando al costado no necesitan ninguna máquina especial solamente tensiómetro medir la frecuencia respiratoria y verla con dos de tres establecemos ya que la paciente está haciendo sepsis ¿no? por eso es la importancia del CUICSOFA ¿no? este es el CUICSOFA modificado ostético modificado este es el perdón el otro de CUICSOFA este es el CUICSOFA eh score ostético modificado donde se suman otros parámetros tenemos el el PAFI eh con cada uno de acuerdo con los valores un un score el número de plaquetas eh bilirubina eh la presión arterial y el sistema este igual ¿no? si es está alerta no está alerta no responde al dolor no responde a la voz al dolor eh y la cretinina también ¿no? o sea evalúa varios sistemas ¿no? el respiratorio coagulación hepático cardiovascular y la parte del sistema nervioso central y la parte renal es un poquito más exacto ¿no? pero necesitamos más este acá sí necesitamos apoyo de laboratorio pero el otro es básicamente clínico ¿no? pero este es un sistema bastante interesante bueno estos son criterios de peligro ¿no? que nos pueden decir que una paciente está yendo mal ¿no? todo este la presión arterial sistólica diastólica la frecuencia respiratoria perdón la frecuencia cardíaca saturación de oxígeno medida del flujo flujo urinario y también este el sistema nervioso ¿no? el sistema alerta está confusa ¿no? todos son parámetros que nos pueden indicar que la paciente está entrando en césped de acuerdo a las a las puntuaciones menos de 90 más de 160 la frecuencia sistólica o diastólica este esto también causas comunes de lo que se puede encontrar por ejemplo según el 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 cuixofa ¿no? por ejemplo presión sistólica menos 90 hay este causas tenemos la sepsis por ejemplo ¿no? frecuencia cardíaca también más de 120 latidos por cardíacos también este sepsis una infección frecuencia respiratoria más de 30 también la infección ¿no? o sea esto nos está diciendo que pues que todas las las este los parámetros clínicos que se que se usa en el quick sofa este están relacionados a sepsis ¿no? y se puede aplicar en la paciente gestante vamos este entonces la sepsis nos puede llevar al shock séptico ¿no? para esto este tenemos que ver la presión arterial siempre más mayor de 65 medir el lactato si hay fiebre el PCR el screening de la sepsis hay que usar el 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 quick sofa materno modificado este nos va a indicar si hay alguna falla en algún órgano y se puede complicar con shock séptico ¿no? este este es un grado de evidencia eh alto ¿no? este acá también eh son son conceptos eh ya eh que están determinados que nos va a orientar bastante saber que la paciente está haciendo una sepsis o las causas de la sepsis por ejemplo la sepsis el germen más común que está implicado en la sepsis materna es el el estetococo del grupo A ¿no? el más el más común siendo también la la el germen más este la bacteria más la infección bacteriana más común en la en la en la gestante ¿no? considera también las infecciones este no bacterianos ¿no? pero que son que pueden hacer una pueden simular una sepsis ¿no? también un grado de evidencia alto eh acá eh también hay que pedir eh antes del antes de instaurar el tratamiento antibiótico hay que hay que tomar hemocultivos es importante ¿ya? pero esto no debe retrasar el uso el 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 que se empiece la terapia antibiótica ¿ya? por eso es importante ¿no? eh también no debe no debe el el uso de los antibióticos no debe ser este eh o sea no pensar de que porque la paciente está gestando o está dando el lactar este va va a influir en nuestra toma de decisiones en el uso de antibióticos ¿no? también grado de de calidad alto ¿no? estos son los como dije los los gérmenes más este más comunes tenemos el grupo el el estretococo del grupo A el estretococo piógenes luego viene el estretococo del grupo B ya y otras bacterias ¿no? pero para que se lleven el este el concepto que es el estretococo del grupo A que es el que produce el el asepsis materno ¿no? y el también en segundo lugar el la estretococo acá algunas condiciones que también pueden generar el que pueden simular una sepsis ¿no? por ejemplo embolismo pulmonar embolismo líquido neótico pancreatitis aguda ¿no? son son todas otras entidades que nos puede simular una sepsis ¿no? para hacer un diagnóstico diferencial ¿no? pero siempre la sepsis por delante ¿no? pensar doctor buenas noches le quedan cinco minutos para su exposición y después pasaremos a las preguntas sobre este caso clínico ya está bien voy a voy a correr el tratamiento empírico siempre en la hora de oro no demorar mucho en la primera hora empezar el tratamiento previo al tratamiento tomar los cultivos que sean necesarios la prevenir la tromboembolismo venoso con heparismo no fraccionada y la antibiótico terapia en base a la sospecha inicial ver si se culmina la gestación o se suspende la lactancia no hay ningún problema pero esos son los pasos importantes que hay que tomar cuando se sospecha de sepsis otros puntos importantes este fluidoterapia bueno lo que ya dije administración de antibióticos no este si ya se sube la causa cambiar de repente derrotar de antibiótico la tromboprofilaxis no y considerar el impacto en la gestación o en la lactancia estos son los esquemas de tratamiento de la sepsis esto lo pueden revisar no lo voy a nombrar pero están ahí de acuerdo si son las sepsis adquiridas en la comunidad o en el ambiente hospitalario este es el único estudio el estudio GLOSS en el 2017 que hablaron sobre sepsis materna estos son los participantes bueno estos son los participantes los este los resultados ¿no? y las conclusiones básicamente el tipo de infección siempre el 30% fue endometritis colinonitis la causa de la sepsis según el estudio y bueno se 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 apoya en lo que los cinco puntos en los cuadros que he presentado anteriormente ¿no? siempre estos son los resultados ¿ya? lo pueden buscar en internet bueno este es el como un el manejo al final de lo de lo que se debe hacer cuando hay sospecha de sepsis oxigenoterapia fluidoterapia administración de antibióticos de las primeras horas revalor a la mamá el feto si siguen haciendo de sepsis hay difusión renal llamar a la UCI ¿no? y si no seguir revaluando ¿no? coagulación intravascular seminar este se da por hay trombocitopenia consumo de factor de coagulación aumento del dimedio y es también debe corregirse para evitar el CID reversivo este también causas de CID la sepsis en primer lugar también ¿ya? como conclusión en el embarazo del porperio las adaptaciones inmunológicas o cardiovasculares de la madre están diseñadas para facilitar el desarrollo del feto pero esto puede afectar la capacidad materna para responder a la infección la gestante de la puérper tiene mayor mortalidad frente a la infección el estudio GLOSS como lo dije es el primer estudio hecho en el 2017 completo sobre sepsis que es la conclusión que solo basta con aumentar la alerta es decir estar alerta a la sepsis para poder actuar los escortos deben ser validados correctamente y la hora de oro para inicio de antibiótico terapia vital y la gestación se debe culminar de acuerdo al criterio usted el pensamiento al final del camino solo recuerda una batalla lo que libraste contigo mismo y el verdadero amigo es lo que te hizo eso es mi exposición espero que las haya entendido y cualquier pregunta estoy a su disposición muchas gracias muchas gracias doctor carlos kispe agradecemos la brillante exposición que nos ha brindado